Nueva York está más vigilante y vigilada que nunca. El despliegue policial y las medidas de seguridad son notorias. Más de 500 efectivos del Comando de Seguridad Especiales han sido desplegados. Y las autoridades no esperan establecer la credibilidad de las amenazas terroristas para haber iniciado ya una estrategia policial completa. Además de las elecciones y la presencia de ambos candidatos, mañana domingo se realizarán también en esta ciudad la maratón anual. El servicio secreto, la policía de Nueva York, la división de inteligencia, el departamento de estado también va a estar envuelto. Tres estados se encuentran bajo alerta terrorista, Nueva York, Virginia y Texas. Las autoridades de Texas y Virginia dicen que sus oficinas están trabajando simultáneamente con las autoridades federales en su estrategia de seguridad. Muchas de nuestras medidas de seguridad son visibles, pero en esta ciudad vivimos en un estado permanente de vigilia que en estos días se verá incrementada, dice el alcalde de Nueva York. También se vigilan posibles ataques terroristas cibernéticos que podrían afectar los centros de votación. Estamos trabajando muy cercanamente con las autoridades electorales y tengo plena confianza en que estamos implementando las medidas necesarias para evitarlo, dice. La amenaza cibernética es real. Ya sabemos que Rusia, China, Norte Corea, otros países han estado tratando de atacarnos. La noche de elecciones, ambos candidatos esperarán los resultados a sólo 20 cuadras de distancia. Hillary Clinton lo hará aquí en el Javits Center y Donald Trump en el Hotel Hilton. Las autoridades ya dijeron a la población que obviamente esperen más medidas de seguridad en este perímetro. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.